J.R.M. Producción y Games of Clubs Entertainment presentan Este sábado 20 de marzo en el Falcon Super Club Directamente desde Puerto Rico ¡Aquí, que guay! Que si decides regresar Vienes luego que se encuentran el amor haciendo Pero dale que voy Este es un evento para todas las edades Las primeras 20 mujeres entran gratis Boletas a la venta en el Centro Musical Y en Caribe en Megacenter Más información al 856-383-1813 ¡Gracias!